Gonzalo Pineda, tiene a Ramoncito, prefiere bien abierto para el venado Medina Ahora se pega por izquierda, va el mano a mano con tenis que anice Buen servicio de Medina, el cabezazo GOOOOOOOL Esciba, bravo, 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 bravo Suena la tambora GOOOOOOOL Del rebaño sagrado El gol Lo platicamos JOOOOOL Una pelota que en contra Medina Cuando Es tocada Por la defensiva de Guadalajara Bravo, que bravo es el choc, perdona El excelente cabezador Estalla el estadio, gol con causa Mi querido Rico Gol con causa, CNP y Televisa Deportes Vean ahí, la falla del tarasco Y bravo, no perdona Roberto La metió ahí En el rinconcito galáctico Vuelo, estupendo Música Gracias por ver el video.